Luego de iniciados oficialmente los diálogos entre el gobierno y las FARC, fueron varios los momentos cruciales en este proceso. En mayo del 2013 se logró el primer acuerdo parcial sobre el desarrollo agrario y para agosto el segundo acuerdo parcial sobre la participación política de las FARC. Algunos de los primeros temas en afectar al equipo negociador fue la discusión de los mecanismos de refrendación y el escándalo de inteligencia militar a los negociadores de paz en febrero del 2014. El 20 de diciembre del 2014 las FARC anuncian su primera tregua unilateral e indefinida. El 10 de marzo del 2015 el presidente Santos ordena la suspensión de bombardeos, pero para el 23 de mayo se suspende la tregua unilateral tras el bombardeo del gobierno que dejó 26 guerrilleros muertos. Otro momento crucial cuando se plantea por parte de las FARC el cese bilateral de manera unilateral al fuego. Ese momento es crucial ¿por qué? Porque hay que decir que el gobierno lo rompió, el gobierno lo respetó. El histórico encuentro entre el presidente Santos y Timoleón Jiménez el 23 de septiembre del 2015 también fue un hecho sin precedentes. El primer mandatario de Colombia estrechó sus manos con el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese apretón de manos significó que estábamos en la puerta ya de que cesara el conflicto armado y eso fue vital. Por último el docente y analista del proceso de paz Álvaro Sierra señaló que este es un acuerdo trascendental para el país. Fue un proceso histórico para Colombia. El 23 de agosto de este año el gobierno y las FARC anunciaron que ya estaba listo el acuerdo final que se firmará hoy y será el 2 de octubre el día en que se realice la refrendación de los acuerdos por parte de los colombianos.